Edil Abel Cubas Alarcón es un falso taxista que se afilió a una prestigiosa empresa de transportes para no levantar sospechas de que era un avestado delincuente que se dedicaba al asalto a mano armada de incautos estudiantes universitarios. Dos alumnos de la UNT fueron sus últimas víctimas, a quienes se encañonó en complicidad de dos sujetos para quitarle sus mochilas y celulares. Los agraviados anotaron la placa de su vehículo TD-1270 y de inmediato pidieron ayuda a la Central 105. El maleante fue capturado cuando circulaba en la calle Leningrado de la urbanización El Alambre. Según la policía, Edil Cubas tiene antecedentes por este delito. Entre sus pertenencias se encontró un moderno teléfono celular de propiedad de los agraviados, quienes solicitaron más presencia policial en los alrededores de las universidades, sobre todo en horas de la noche. El maleante permanece detenido en la comisaría de El Alambre. Hay la posibilidad de que se que salga en libertad.